Sal, el sol ofrece su esplendor Un nuevo amanecer que brinda su poder Anunciando fe, se puede escuchar El latir del corazón, la bandera ondear Los colores reclamar Venezuela, Venezuela Me viste crecer, me diste un hogar Abrazaste mi ser, aprendí de ti La fraternidad La belleza del lugar La alegría al bailar Canto por la libertad Recibe hoy esta canción Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela Vuelve a hablar en altavoz Porque hoy se va a escuchar Canto por la libertad Padre, yo te doy las gracias Por esta hermosa ocasión De encontrarte en Tenerife Con toda esta población Salud A la libertad La libertad De encontrarte en Tenerife La libertad Esa es la libertad La libertad La libertad Gracias.